Las grandes decisiones en nuestras vidas no las tomamos ni en años, ni en meses, ni en semanas, ni en día. Son así, son instantáneas. Un día estaba con mi marido en Olmue, así en la parcela del lado de mi papá, entonces yo le digo, oye, vívamos acá, y me dice, tú estás loca. Y en ese minuto, como que nos dimos la mano, y fue, ok. Y yo llego a Santiago y renuncio, y la gente decía, pero ¿qué te está pasando? Y así, de uno hacia otro. Carola Correa nos contó todo, todo de su nueva vida en Olmue, alejada de Santiago y rodeada de naturaleza. Siempre me incomodó un poco el sistema, a mí yo soy un poco porfeada. Y yo siempre quise tener la posibilidad de que mis hijos salgan un poco de Santiago. Qué informada la vida en Santiago. A mí no me gustan los uniformes. No, y el estrés. Que los niños sean un número, como que me gusta la vida de verdad. Qué envidia, ¿o no? Y con lo que nos contó, yo me quedé pensando, ¿harías un cambio de vida radical? Yo creo que todos tenemos un poco siempre esas dos cosas que nos habitan, esos dos movimientos. Por un lado, queremos estar aquí, queremos ser productivos, queremos hacer lo que nos gusta hacer. Queremos estar un poco en este vértigo de las ciudades, de las capitales. Y una parte de nosotros siempre se quiere ir. Y siempre en los lugares que ando, ando mirando y digo, oh, y se me comprar aquí una casita, y se me comprar aquí en el terreno, aquí en el sur, en este bosque. Parece que el sueño cumplido de Carola es el de todos. Pero hay algunos que relacionan un cambio radical a algo mucho más sencillo, como pasar del carrete absoluto a la vida de deportista. Bueno, para mí, por ejemplo, cambio de vida fue hacer deporte, correr y todo eso, porque llevaba una vida totalmente distinta. Y eso, bueno, me cambió los horarios, me cambió la manera de comer y todo eso. Creo que ahí tuve un cambio fuerte. Para que veas que Manuelito Mayra también tuvo su pasado oscuro. Y hay alguien que haría un cambio totalmente diferente a todos. Dejar el periodismo, así, pa, y ahí ganarme a ser cantante, que también yo soy tan feliz arriba del escenario. Mira a Ale Valle, y con ese bozarrón yo creo que podría cumplir su sueño. Pero me encantaría ir a vivir a otro país, quizás a España o a México. El de Camila es otro sueño de muchos, poder vivir fuera de Chile. Me gustaría, quizás en el futuro, experimentar en otras industrias televisivas del mundo. Estados Unidos, España. A mí me encantaría irme a trabajar a Estados Unidos. Yo creo que ese es un cambio radical que todavía lo sigo soñando. Me encantaría, ponte tú, trabajar en un canal de televisión latinoamericano, desde Miami, el estado de la favorita. Y irme a vivir a otro país con mi familia. Yo creo que es un plan que me gustaría concretar en algún momento. Ahora cuéntanos tú, ¿cuál es el cambio de vida de tus sueños?